Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer en primer lugar la asistencia a los medios de comunicación, sin los cuales sería imposible transmitir un mensaje tan importante como el que nos ha traído hoy aquí, que no es otra cosa que la presentación de la programación de actividades que se van a desarrollar y con motivo de la conmemoración del 8 de marzo de Internacional de las Mujeres. Quisiera tener un recuerdo para todos aquellos colectivos que requieren de más atención. Son precisamente las mujeres, junto con los mayores, los niños y las personas dependientes, quienes demandan más apoyo por sus especiales circunstancias. La mujer, aunque parezca increíble en los tiempos que corren, sigue sufriendo una doble discriminación que se agudiza en tiempos de crisis en los que la pobreza, más que nunca, tiene rostro femenino, incluso en las sociedades más desarrolladas. Desde el Ayuntamiento de Santa Úrsula, este Día Internacional, que no olvidemos conmemora la lucha histórica de la mujer por la participación en la sociedad y en la igualdad con el hombre, ocupará la agenda de actividades del municipio durante toda esta semana. Buenos días a todos y a todas. Pasamos a enumerar, a continuación, las actividades previstas dentro del programa para conmemorar el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Hoy, día 7, se inicia el programa con la actividad denominada Niños y Niñas, unidos por el deporte, la cual se desarrollará a lo largo de toda esta semana en los cuatro colegios del municipio y será impartida por el Club Deportivo de Santa Úrsula, BATNOR. Mañana, día 8, tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la lectura de la novela Él, de la escritora canaria Mercedes Pinto. En dicha lectura participarán diferentes miembros de la corporación local, así como representantes de distintas asociaciones, entidades y colegios del municipio. Dicha actividad está incluida dentro de la campaña promovida por el Instituto Canario de Igualdad, 8 de marzo, 8 Islas por la Igualdad. Y se desarrollará de forma simultánea en diferentes municipios y cabildos insulares, más la Isla de la Graciosa, que también se ha incorporado a esta actividad con el fin de que toda Canaria se una a la vez con un mismo mensaje de reivindicación por la igualdad. El miércoles 9 de marzo se desarrollará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento la charla por un deporte igualitario, dirigido a los y los monitoras y monitores de los distintos clubes deportivos del municipio e impartido por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género AIG Canarias. El jueves 10 de marzo tendrá lugar en el Cineteatro Municipal la presentación teatral Las mujeres son cosas de mujeres y los hombres también, a cargo de la compañía Transpunte Producciones y dirigida al alumnado del Instituto de Enseñanza Secundaria de Santa Úrsula. Este mismo día, en el punto de información juvenil, se desarrollará un videoforum bajo el título Cuidado con lo que ves, cuidado con lo que consumes, entrenando nuestras miradas para protegernos del sexismo, dirigido a los jóvenes y las jóvenes del municipio e impartido por Patricia Ojeda, experta psicóloga en políticas de igualdad, prevención de delitos de odio y discriminación. Y ya llegamos al sábado 12, 12 de marzo, se llevará a cabo una jornada por la Igualdad de Género dirigida a todas las mujeres del municipio. Dicha jornada se inaugurará a las 10 en el Cineteatro de Santa Úrsula y dará comienzo con la charla Ser o no ser guapa, esa es la cuestión, impartida por Carlos Savoy Pérez, miembro de la plataforma Stop Gordofobia. Posteriormente tendrá lugar la charla Las que Limpian, el Relato de Mujeres Camareras de Piso, donde contaremos con la participación de Gladys Medina Rodas y Mercedes Vera, así como otras representantes del colectivo de camareras de piso. La jornada se trasladará luego al Casino de Santa Úrsula, donde tendremos un almuerzo y a continuación contaremos con la actuación de Petit Lorena, que realizará un monólogo bajo el título de Sexo y Mentiras de una Mujer Palmera. Aprovechamos la ocasión para decir que todas aquellas mujeres que todavía no se hayan inscrito para participar en dicha jornada aún están a tiempo y pueden hacerlo dirigiéndose al área de igualdad de este ayuntamiento. También mencionar que están todos y todas invitadas a visitar la exposición de arte femenino que estará ubicada en el Espacio Cultural de la Casona de San Luis desde el 9 de marzo hasta el 1 de abril. Y en las bibliotecas del Casco y la Crujera estarán expuestos diversos libros por la igualdad de género a partir de hoy, día 7, hasta el 14 de marzo. Y sin más preámbulos, vuelvo a pasar la palabra a don Juan Acosta. Por último, quisiera hacer un llamamiento a todas las personas que nos escuchan para reflexionar acerca de cuánto debemos a las mujeres, madres, hijas, hermanas, amigas. Qué necesario es atenderles como merecen y cuánto esfuerzo debemos hacer las instituciones en desarrollar programas que fomenten la igualdad y que sirvan de soporte para la integración y el desarrollo de las mujeres de nuestro municipio, sea cual sea su edad, condición o circunstancia. Con este importante mensaje nos despedimos deseando que se interesen por todas y cada una de las actividades que hemos preparado con motivo del Día Internacional de las Mujeres. Gracias. Gracias.